¿Están escuchando? Son las olas del mar Qué hermoso sonido Para mí es relajante el sonido del mar Ahora los invito y las invito a buscar algún objeto Que podamos hacer los sonidos del mar y del agua Por ejemplo, yo en casa encontré unas bolsas Que si las movemos Podemos cerrar los ojos Para que nos ayude a agudizar el oído Creo que escucho el mar Las olas, las olas Las olas de la mar Las olas, las olas Las olas de la mar Olitas, olitas Olitas, olitas Olitas de la mar Olitas, olitas Olitas, olitas Olitas, olitas Olitas, olitas Olitas, olitas Olitas, olitas Olitas, olitas, olitas Olitas, olitas, olitas Olitas, olitas, olitas Olitas, olitas, olitas Olita de la mar Para esta chiquita Olita de la mar Olita de la mar